Transcurrieron dos años del sismo del 19 de septiembre, pero pasar por el número 286 de Álvaro Obregón, en la colonia Roma, aún resquebraja el corazón. De entre los escombros, rescatistas lograron sacar con vida a Paulina, quien recordó ese día. Se oía de inicio el golpe del techo hacia el suelo, duro, muy fuerte, y una persona que se estaba ahogando, perdón, y lamentos, lamentos se oían, pero como en menos de cinco minutos ya no se escuchó nada, la persona que se estaba ahogando ya falleció, falleció y los demás lamentos ya no los escuché. Yo quedé en posición fetal de bruces al suelo y sí sentí el dolor de mi pie derecho, se impactó en el suelo, no estaba prensado, ninguna parte de mi cuerpo estaba prensada, pero pues me fracturé, me fracturé el tobillo derecho, fue una fractura expuesta. Atrapada más de 32 horas en la oscuridad, solo evocaba a sus seres queridos. Se piensa en la familia, en los seres queridos, se piensa en la situación en sí, de inicio, pues yo trataba de acomodar el pie porque me dolía y mucho de eso se me fue, como en ese dolor, pensando en ese dolor, y como veía la sangre también, traté de no asustarme, porque dije, donde me gané el miedo de ver el sangrado del pie, que lo he podido iluminar con el celular que jalé, donde me gane el miedo, pues aquí me voy a quedar. El tiempo va perdiendo sentido porque como está todo oscuro y ya no se distingue entre el día y la noche, pues va perdiendo un poco sentido, o sea, sí se siente cómo pasan las horas y podía ver qué hora era por el celular, pero va perdiendo sentido porque es oscuridad todo el tiempo, entonces pues era eso y organizarnos para gritar cuando se oía alguien cerca y así se fue, se fue pasando el tiempo entre, pues esperanza, miedo, al principio sí había aire y pues hasta para que gritáramos, pues es que sí había aire, pero de repente sí se me iba el aire, sí sentía como de repente calor, calor y era cuando se me iba el aire y luego volvía a sentir como frío y era cuando podía volver a respirar, entonces de repente el aire, el aire sí se nos estaba yendo de repente. Junto con Lucía e Isaac, también sobrevivientes, se organizaban para pedir ayuda. Pues Lucía decía, ¿por qué no gritamos todos los tres? A la de tres, una, dos, tres, ayuda y otra vez, ayuda y se oían al parejo, o sea, el grito, ayuda, ayuda, con las tres voces. Entonces contaba a ella y entonces contaba a ella y empezamos a gritar cuando acababa de contar, para que se oyera más fuerte. Y luego yo les dije, si tienen algo de metal cerca, peguen con eso porque, pues para oírnos porque a lo mejor la voz no se nos oye. Yo sí tenía un anillo y empecé a pegar con el anillo en un metal y con unas llaves, con unas llaves que, porque jalé mi bolsa, entonces encontré mis llaves y empecé a pegar con un llavero, con las llaves. Entonces nos organizábamos así para pegar y ellos se organizaron para pegar, pero no, creo que no, no fue, no fue lo que nos ayudó. Tras ser salvada, Paulina tuvo que emprender otra lucha. Pues retomar las cosas no ha sido fácil, o sea, varios planes que tenía en ese momento pues se vinieron abajo, literal y metafóricamente. Entonces ha sido como una lección de lucha, de retomar lo que quedó, bueno, lo que perdí. Ya el trabajo no volvió a ser el mismo, o sea, aunque se reubicó la corporación ya no volvió a ser el mismo y yo decidí salir, hasta por cuestión emocional, porque sí ya de los que sobrevivieron y que estaban de otras corporaciones en donde yo estaba trabajando, pues ya no era el mismo ambiente por todas esas pérdidas. Muchos veces he llorado aquí, más cuando no hay cámaras pues es más fácil. Sí, este, he venido a rezar aquí, este, pues sí, lo considero hasta como un lugar así como de respeto por lo que sucedió. Mucha nostalgia todavía, por quienes se fueron, todo lo que se fue, o sea, aparte de proyectos, pues claro, la gente es la que duele más. Él es Rodrigo Hereda, quien ayudó a sacar a Paulina de entre los escombros. Logramos extraer a Paulina después de muchas horas de maniobra, de maniobras incluso riesgosas, porque durante este proceso nos piden evacuar la estructura dos veces. Entonces dejar a esta gente que ya estás en contacto, que ya estás platicando con ellos, aunque no se estén viendo, dejarlos en el abismo nuevamente del silencio es difícil hasta para uno. Tener que decir, me tengo que salir de aquí porque empezó a llover, porque se reemblanció la estructura, porque hay una réplica, no sabemos ni por qué, pero hay un centro de mando aquí abajo y te sacan. Pues cuando logramos sacar a Paulina a las 10 de la noche, la verdad es que fue, es un clímax, un éxtasis, una euforia, un sentimiento, llegas a una catarsis, llegas a una catarsis donde puedes liberar esa presión que se siente trabajar tantas horas, esa presión que sientes de ver a gente que no logró sobrevivir y sobre todo después de tantas horas decir, sacamos a esta persona con vida, porque tener contacto no necesariamente te asegura que la vas a sacar con vida. Entonces es una catarsis de todo el equipo, pero al final a nivel individual y no hay un momento para celebrar, no hay un momento para ir a hacer una fiesta y sí hay un júbilo, pero es lo que sigue porque abajo hay otras dos personas.